¡Holís! Bueno, para iniciar les quería decir que hoy está haciendo 23 grados en Seoul, Corea del Sur. Y está muy lindo el tiempo. O sea, es el primer día que hace tanto calor. O sea, no hace calor, pero no hace frío, ¿entendés? A lo que voy, estoy muy feliz. Bueno, tengo que hacer cosas, así que me van a acompañar y vamos a pasear en subte, en metro, hoy. Y hago algo de contenido porque la verdad que ya perdí la maña de todo eso. Primero y principal, voy al 7-Eleven a comprar algo para comer porque son las 5 de la tarde. Me desperté re tarde y no comí un poroto, así que voy a comprar acá para comer. Voy a ver mostrado adentro. Bueno, capaz después. Me compré este cookie que es mi favorito desde que llegué. Me lo como. Ya me lo comí mil veces y me lo comeré hasta que me vaya. Y nada. La verdad que los últimos días no fueron tan fáciles. Pero bueno, acá como luchadora brasilera que no desiste nunca, vamos. Nada. Me van a acompañar en el día de hoy. Una cosa que es muy normal acá de Corea, por lo menos de donde estoy, es que hay mucha subida y bajada. O sea, tienes que hacer ejercicio sí o sí. O sea, por lo menos ahora que me estoy yendo, estoy bajando. Pero imagínate cuando vuelva. Cuando vuelvo es solo subida, 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 subida. O sea, qué triste. Pero bueno, ahora voy a tomar el primer metro. Bueno, la verdad es que esa línea que voy a tomar ahora, no sé exactamente si es una línea nueva. Pero es una línea que casi nadie la toma. Pero es la más cercana de mi casa. Y para el lado donde voy, me conviene tomarla. Así que, porque si no, tomo un colectivo hasta una otra estación acá cerca, de otra línea. Son muchas líneas. Y llegó rápido. Ponele que son 10 minutos más o menos, si no hay tránsito. Hoy es domingo. Así que, nada. Pero van a ver. Y la verdad que este vlog va a servir para mí. A ver si consigo despertar un poco, porque realmente me siento un poco mal. Un poco no, mucho. Y a ver si con eso voy a hacerlo igual. Mismo sintiéndome para el orto. Pero nada, les quiero mostrar algunas cositas. Hay muchas montañas. Eso es lindo. Bueno, acá es el camino para la estación. Hay otra montaña allá. Esto es una escuela. Y nada. Mira esa plazoleta. Está muy linda. Acá la gente, andan en su bici. Un día normal, un domingo normal de marzo en Seoul. Una cosa que me acordé que recién vi es que, o sea, la primera vez que tomé esa línea, o sea, me quedé sorprendido. Porque, o sea, solo gente grande básicamente tomé esa línea. Ahora no sé. Hoy es un domingo, capaz que sí. Pero en los días normales, yo tomé un día en la semana. O sea, solo gente grande. ¿Dónde están los muchachos? Arriba. Pero bueno. Nada, estoy llegando. Estoy llegando. Acá llegan a la estación. Ahí es... Ellos escalan muchas montañas. Y acá, en ese lugar, se escalan. Bueno, acá es la entrada de la estación. Es relativamente nueva. La línea se llama... Siling-ro. Y la estación en sí se llama... Wanak-san, me parece. Como pueden ver, todo en coreano. O sea, es muy... Muy nueva. Ahí está. Wanak-san. Wanak-san. Según Arsenal University. Bueno, acá entrando a la estación, pueden ver que hay para comprar, cosas de tomar. Wanak-san. Acá el mapa de las líneas. Dios mío. O sea, son muchas líneas. Creo que es medio imposible de conocer todo. Acá el mapa de la zona. Eso de la cosa. Hay baños. Mostrando para dónde vas. Y... Ah, acá también. Acá, en esa parte. Si no tienes el ticket. O sea, puedes comprar la tarjeta. Y cargarla también. Por lo que yo entendí. Yo tengo una que me prestó mi amigo. Siempre que entras... Siempre que entras, apoyas. Y se cobra cuando entras. Y cuando salís... Y cuando salís, también tienes que apoyar de vuelta. Para ver a dónde estás saliendo. Capaz. No sé si te cobra algo más. Pero, nada. Ahora vamos a bajar para tomarlo. La verdad que es muy chiquito. Mira. O sea, acá. Y se termina allá. Siempre. O sea, te muestran la estación que estás. Y para la estación que vas. ¿Cómo es la estación final? De ese lado no aparece la estación anterior. Y ahí viene el tren. Que, mira. Es muy chico. Esa estación es muy chiquita. Y como pueden ver, como le estaba diciendo. Solo gente grande, básicamente. Y se terminó. Y ahí vamos a entrar. Al tren. Vamos a ver. O sea, es muy chiquito. Es eso. Y se termina. Bueno, ya estoy acá en la estación que tengo que bajar. Que es Cilin. Y como dije, acá la próxima estación. Y la estación anterior de que estaba. Y adentro del tren. O sea, va mostrando. Dice para qué lado tienes que ir. Dando las coordenadas de lo que tienes que hacer. Básicamente. Ahora voy a hacer combinación con la otra línea. Que es la línea 2. Verde. Y nada. Tengo que subir. Después bajar. De vuelta. Y la verdad. Que ahora voy a tomar. Voy a tomar. Creo que dos líneas. Que nunca había tomado. Entonces. Van ahí conmigo por primera vez. Bueno. Como ven. Ya estoy en la otra estación. No sé por qué. Pero en esta tengo que pasar de vuelta a la tarjeta. No sé por qué motivo. Pero bueno. Ya es un poco más antigua. No es tan nueva como la anterior. Y acá. Bajando. Para tomar el otro tren. Ahora tengo que tomar. Sentido. Me parece que ese sentido. No, no, no. Ahí. Para que me fije. Ese sentido tengo que tomar. Bueno. Esa línea. O sea. Si ves. El tren es grande. Y la estación en sí también. Ahí voy a entrar. La próxima estación es Longshon. Y voy a caminar. Voy a caminar. Voy a viajar 14 estaciones ahora. Voy a ver si consigo grabar alguna cosa dentro. Para ustedes. Bueno. Estoy en esa estación. Jan Siul. Es la primera vez que estoy en esa estación. Así que nada. No conozco todavía. Tengo que hacer combinación con la línea 8. Estoy caminando para allá. Y. Fue más o menos media hora. Media hora. 14 estaciones. Y nada. A ver. A dónde voy. Ese es el primer destino. El segundo destino voy caminando. Y después el otro tengo que tomar de vuelta el subte. El metro. Creo. Hoy es largo el camino. Querido Eva versión coreana. En Buenos Aires también hay. Con ala madanes. Ya se lo mandé de él otra vez. Siempre hay lugares de compra de ropa. En las estaciones acá. Bueno. Ahora voy a tomar esa. Estoy en esa estación. Yo voy a la estación. Para que no sé. Pero voy a esta. Sí. Creo que. Cheongde. Ansa. Y voy a Cheongde. Ay, ay, ay. Bueno. Nada. Ya estoy cansado. De tomar tantos trenes. Pero nada. Esa estación. Esa línea. Es la primera vez que la tengo. Bueno. Escuchan también. Siempre que está llegando el tren. Hace ese sonido. Pero estoy en la estación de. Yansil. Y voy a Cheongho. Y es muy. O sea. Siempre está en coreano. En chino. Y en japonés. Muy lindo. ¿No? Ah. Me parece que ese. No. Hay más para allá. Sí. Es grande. Iba a decir que es. No. Hay un montón más para allá. Bueno. Ya bajé. Tengo dos opciones. O me tomo otro tren. Otra línea. O voy caminando. Diez minutos. Menos. No sé. ¿Qué piensan? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Ese. Voy a finalizar. Este primer video. Por acá. Y seguimos en el próximo. Si te gustó. Da like. Comenta. Compartí. Y. Eso. Todo que ya saben. Ahora voy a decidir. ¿Qué voy a hacer? Si voy a la otra línea. O si es más fácil ir caminando de acá. Cinco horas después. Mira esa estación. Qué linda que es. O sea. Tiene ese. En el medio. La verdad que está lindo. Ahora tengo que encontrar la salida. Que necesito salir. Que no sé para dónde es. Pero. Ahí lo voy a encontrar. Nada. Seguimos acá yendo. De dónde estoy yendo. Y. Nada. Básicamente eso. Seguimos. Ahora vamos a ir a la calle. Como dije en el video anterior. Hay muchos lugares de comprar ropa. En las estaciones de metro. O sea. Serían tipo de un. Mini shopping. ¿No? O sea. Puedes comprar de todo. Café. Ropa. Todo. Literal. En el asesorio. De mujeres. En el centro de mi salida. Son muchas salidas. Estoy en la salida 6. Y. Nada. Básicamente. Quería haber grabado más tiempo. Ya hace un mes que estoy acá. Y no grabé nada. Tengo muchas cosas por contar. Así que. Si quieren saber. Comentar. Nunca quiero saber. Lo que pasó. Hay un montón de story time. Para contar. De lo que ha pasado. Y. Nada. Estoy un poco cansado. Y todavía. Pero me dormí bastante. Me dormí hasta las 2 de la tarde. Bueno. Ya estamos. Y ahora. Tengo que ver. Para dónde voy. Exactamente. Bueno. La salida. La verdad que estoy con esa campera. Me está dando un poquito de calor. Porque nada. Ya saben. Soy de un país tropical. Así que siempre que hace más de 21 grados. Ya me da calor. Y. La gente acá es como en Buenos Aires. Que o sea. Hace frío. Entre comillas. Pero sigue con. Un montón de ropa encima. Yo no puedo. A mí no da. O sea. Yo. Estaría sin nada. Hasta. Estoy pensando en sacar. Pero tengo. El cargador portátil acá. Y no tengo otro lugar para poner. El. Acá no da para poner. Así que nada. Tengo que caminar. Un par de cuadras. Para llegar a mi destino. Creo que en video nunca hablé. Pero parece que. No importa. El más lejos que voy. Siempre salgo en un lugar. Muy parecido al anterior. Eso es lo que. Me dejame así con Corea. O sea. Es todo igual. O sea. No tiene. No sé si es porque yo no fui a lugares. A donde son distintos. Creo que el más lindo. Es cuando entras. En las pequeñas calles. Y ahí ves realmente. Esas calles de época. Y todo eso. Pero todo el resto. Es todo igual. Es todo igual. Así que. Triste. Estoy casi llegando a mi destino. Nada. Quería decir. Que. Que. Que ya hace como. Casi 10 años. Soy inmigrante. De donde realmente nací. Pero no es fácil. Empezar en un nuevo país. Estoy. Nada. Tratando de. Bancala. Y que me salga todo bien. Pero. Es medio difícil. Tengo que entrar acá. Me parece. Y es acá. Donde voy. Un restaurante. Bar. Brasilero. Básicamente. Básicamente no. Total. Ahí vemos. Nada. Vine en ese restaurante brasilero. Que quería mucho conocer. La verdad es muy chiquito. O sea. No venden mucha cosa todavía. Hace 10 meses más o menos que están abiertos. Y nada. Quiero volver para comer. Estrógono. Comí. Tres coxinhas. Y la verdad que muy rico. La verdad que ya se hace medio tarde. Tres coxinhas. Y la verdad que ya se hace medio tarde. Y creo que lo mejor que hago es volver a la casa. Bueno. Todavía falta muchos días en Corea. Mucha cosa por suceder. Mucha cosa por suceder. Así que termino por acá. No sé ni el tiempo que va a dar todo eso. Pero bueno. Viajaron un poquito conmigo. En. Metro. Así que. Pudieron viajar un poco. Ahora voy a caminar a la casa. Y nos vemos en el próximo video.